¡Esto es bestial! ¡Ya, tío! ¿A qué mola? ¡No! ¡Que tengo un vareo bestial! ¡Es la corriente de California! ¡Es la bomba! ¡A surfear, tío! El tronco, si vas a apuntar, hazme un favorcito. Vete hacia la popa del caparazón, saca la cabeza y apunta lejos. Lo llamamos alimentar a los peces. ¡Correctísimo, chiquis! Y ahora estamos buscando a mis padres en la... ...alaja del Atlántico o la... ¡La joya de Morrova y California! ¡Exacto! ¿Cómo vas a encontrar a tus padres? ¿Te acuerdas de cómo son? Tener memoria es nuevo para mí, así que no estoy segura. Pero algo me dice que son azules con un... Y a lo mejor amarillo. Suena bien. Además, estoy segura de que los conoceré cuando los vea. Somos familia. Por cierto, cruzar el océano es el tipo de cosas que solo se deberían hacer una vez. ¡Una sola vez! Siguiente salida, Morrova en California, tío. ¡Va a buscar a mi familia! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga! Hoy es el día. Nos vamos de excursión a la migración de la raya. ¿La migración de la raya? El objetivo de la migración es volver a nuestro hogar. ¿Nuestro hogar? ¿Qué es de dónde procedemos? ¿Y cómo saben las rayas a dónde tienen que ir? El instinto. Algo en tu interior tan familiar para ti que no tienes más remedio que escucharlo. ¡Mi madre! ¡Mi padre! ¡Tengo una familia! ¿Podrías ayudarme? Lo siento, no he dado muy bien. Yo creo que nada súper bien. ¡Gracias! ¡De nada! Espera. ¿Dori? ¿Sí? ¿Dori? ¿Sí? ¡Tú y yo éramos amigas! No. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Es cosa de familia. O eso creo, al menos. ¿Dónde están? ¡Dori! ¿Estás ahí? Creí que lo conseguirías. ¿Dori? ¿Estás a punto de encontrar a tus padres? ¿Y cuando lo hagas? ¿Estarás? En casa. ¿Leones marinas? ¿Son depredadores naturales? ¿Atacan en cualquier momento? Amigos, no os preocupéis. ¡Fuera, fuera de la roca! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No os preocupéis por nada. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Hey, did you know that Walt Disney refused to allow Alfred Hitchcock to film at Disney in the early 1960s because he made that disgusting movie psycho? For this and more movie facts, click on more videos or click on the playlist for more trailers.